El presidente del Comité de Fiestas del Patrón de San Cristóbal nos da a conocer las actividades a realizarse. El día de hoy, lunes 14 de julio, tenemos la participación de los moros y cristianos, en donde van a aplicar la reseña de la fiesta San Cristóbal, en donde se le da saber a todo el pueblo de que la fiesta va a iniciar, donde se visitarán los hogares, en donde llegarán las entradas del Patrón San Cristóbal. ¿Cuántas actividades hay para esta fiesta? Para esta fiesta, pues, está la participación. El 17 empieza de lleno lo que es la exposición de tradiciones y costumbres utiapanecas a realizarse en el Parque Central. ¿Qué otras actividades tendrán a realizarse en estos días? Pues, la verdad que el 16 tenemos, ahí al Turicentro Sport, participación de las candidatas a Reina Xinca, donde van a estar presenciando en lo que es los medios de comunicación, y van a estar ahí, pues, tomándose las respectivas fotografías. Las candidatas, está la primera de Cantón Tunas, de Cantón Trancas, Cantón San José Buenavista, Cantón Valencia, Cantón Encino Gacho, está también la de Cantón Barrial, la de Cantón Apantes, y también la de la de Cantón Estamos ahí, de Nueva Esperanza. De la Municipalidad de Gutiapa, únicamente ayuda por el señor Alcalde de Incorporación, de que nos cedieron el antiguo campo de la feria, y también que nos van a ceder el Parque Rosentro Santa Cruz, y con respectivo sonido.